No es justo que en el tercer milenio aún hay niños que mueren de hambre. Esos niños necesitan nuestra ayuda. Manos unidas es la fuente de luz que hace que esos niños vean la luz al final del túnel, para que se haga realidad su sueño de un mañana mejor. Creo que en la vida hay que ser coherentes y consecuentes. Recibes lo que das. Es nuestro turno para dar. Gracias.